En un momento de tribulación Vendí la radio para poder escuchar Algún programa que edificara mi alma Desde este instante ya le sirvo a mi Jesús Solo recuerdos que darán en este mundo Cantos alegres hechos con gran sentimiento Y un hijo ausente que en el norte ya se encuentra Viendo el progreso de tus hijos y sus padres Al pie del volcán Le pido a Dios que nos proteja En vida, cuerpo y alma El porvenir Lugar hermoso entre montañas Me hace suspirar El porvenir Es la perla más hermosa En laderas y quebradas Ahí quiero morir Ay Dios Poné tu radio Nana Ya sabes como es que se llega el evangelio Tata Poné tu radio Mira Salvación Estéreo 105.3 Nanita Así es como vas a llegar a escuchar mensajes de salvación Mira Ya sabes pues Nanita Cuídate mucho En un momento de tribulación Vendí la radio Para poder escuchar Algún programa que edificara mi alma Desde este instante ya le sirvo a mi Jesús Solo recuerdos que darán en este mundo Cantos alegres hechos con gran sentimiento Y un hijo ausente que en el norte ya se encuentra Viendo el progreso de sus hijos y sus padres Al pie del volcán Le pido a Dios que nos proteja En vida, cuerpo y alma El porvenir Lugar hermoso entre montañas Me hace suspirar El porvenir Es la perla más hermosa En laderas y quebradas Ahí quiero morir 105.3